El alcalde de Valledupar, Mello Castro, anunció la adjudicación del proyecto de obra pública para la construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal, el cual estará ubicado en el corregimiento de Guacoche. El alcalde, Mello Castro González, anunció la adjudicación del proyecto de obra pública para la construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal de Valledupar, un espacio para el cuidado y atención de animales de calle o en condición vulnerable. Resolveremos otra problemática histórica en Valledupar. El Centro de Bienestar Animal es una obra esperada durante años que nos permitirá tener un espacio digno para el cuidado de los animales que se encuentran en abandono en las calles de nuestra ciudad, manifestó el alcalde, Mello Castro González. El proyecto, que estará ubicado en el corregimiento de Guacoche, tendrá un área total de 9.000 metros cuadrados en donde se brindará atención sanitaria y física a los animales, por lo que incluirá área de asistencia médica, área administrativa, granja cubierta y descubierta, entre otros. Por su parte, el secretario de Obras, Efraín Quintero, indicó que, con la construcción del Centro de Bienestar y Protección Animal, el alcalde, Mello Castro, demuestra su compromiso por brindar una mejor calidad de vida a los animales de calle. Es importante destacar también que con esta obra generaremos más de 60 empleos que contribuyen a la reactivación económica del municipio. El Centro de Bienestar Animal contará además con consultorios, laboratorios, áreas de cirugía, UCI, pesebreras, establo, guardería transitoria, jaulas para caninos, felinos y animales silvestres. El valor de esta obra corresponde a 3.872 millones de pesos y la construcción estará a cargo del Consorcio Bienestar Animal.